Allí están trabajando los bomberos, aquí en un incendio en una propiedad, un incendio de Yuyos, aparentemente fue. Ya hubo uno en esta misma zona hace unos días atrás. Allí están trabajando, como se puede ver. También vemos en otro sector de la propiedad. La avenida Traiber y Mariano Moreno, de la ciudad de Plaza Uribe. Estamos terminando de hacer el encendimiento de la zona. A nada hay un plan, a nada hay un plan, pero bueno, los bomberos siguen removiendo, removiendo la zona del incendio y la vegetación, que es mucho, es abundante aquí. Bien, aquí se puede ver, entonces los bomberos en plena acción. Una propiedad grande que hay en esta zona. Aparentemente el incendio está, por ahora, en esta parte donde hay vegetación. Abundante vegetación. Y trabajo de los bomberos de la ciudad de Plaza Uribe. Un pote en Sony. También hubo hace, ayer, antes de ayer, hubo otro incendio de similares características. Y también hubo un incendio de similares características. Y también hubo un incendio de la ciudad.